La Federación de Estudiantes Dominicanos anuncia este jueves una ruta de movilizaciones en los próximos días en reclamo del cumplimiento de mayor partida presupuestal para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Jimmy Zapata, presidente de la FED, asimismo condenó de manera categórica la agresión de que fueron víctimas varios de sus miembros durante una protesta en las afueras del Palacio Nacional. Condenamos la brutal agresión de la Policía Nacional a la comunidad universitaria y en especial a nuestro compañero Jonathan Mateo que se encuentra con nosotros. Volvemos a levantar nuestras voces para exigir mejores condiciones para los estudiantes que somos la razón de ser de nuestra academia. Anunciaron además que otros gremios de empleados y profesores se unirán a los reclamos así como representantes de las distintas sedes de la academia a nivel nacional.